Dentro de este camino de búsqueda, en todo este tiempo, ¿identificás un partido o un momento en el cual pensaste si es por acá, el principio de recuperación es por acá o no? Mirá, a ver, el principio de recuperación, nosotros no hemos dado una muestra hoy de lo que va al semestre de haber jugado tres partidos continuos, de decir, bueno, esta es la forma en la que tenemos que jugar, no lo hemos hecho, hemos jugado partidos aislados que han sido buenos, y generalmente los partidos esos aislados que han sido buenos han sido con los rivales de fuste, o sea, con los rivales de talla, hemos enfrentado a uno de los mejores hasta ese momento, que era Central, en Rosario, y bueno, jugamos un buen partido. Contra Boca acá, en cancha nuestra, hemos sido muy superior a Boca, no lo pudimos ganar, contra Central tampoco lo pudimos ganar, pero jugamos un buen partido, independiente, uno de los rivales siempre difícil, le hemos ganado, jugando un partido también de presencia, no tal vez el mejor partido. Y en Copa hemos dado presencia, o sea, hemos jugado partidos buenos, aislados, no hemos tenido la chance de jugar, de darle continuidad a tres, cuatro partidos seguidos, que vos digas, bueno, este es el momento para nosotros despegar. Pero bueno, ahora ya diagnosticado eso, sabemos que los partidos estos de Copa van a ser sumamente importantes para nosotros, que nos vamos a dedicar de lleno desde la concentración, desde la atención, desde lo que nos exige a nosotros, o sea, intentar ser competitivos para esta competencia, que hasta ahora nos ha dado buenos resultados, pero no nos tenemos que olvidar que dependemos también de la jerarquía de los futbolistas y de los momentos de los futbolistas también. O sea, porque, vuelvo a decir, los jugadores son los que te marcan un poco el termómetro, y si yo tengo jugadores en bajo nivel, y bueno, me tengo que sostener con otra cosa, pero si los jugadores elevan el nivel y nos hacemos fuertes de ahí, estamos en condiciones de llegar hasta el final. Marcelo, marcás algunas cuestiones o algunos puntos, no sé si divididos, pero sí separados en algunas etapas. Yo recuerdo una conferencia de prensa tuya en el cierre del último calendario deportivo, en el cual te planteabas esto de jugar bien. Después podemos discutir qué es o no jugar bien, pero me parece que ibas un poco a lo que es la idea de River, aquella que viste como futbolista, tal vez la que estaba en tu cabeza o no. En función de eso, ¿qué buscaste con Poncio en la posición de central? ¿Marcaste en algún momento esto de subir mejor la pelota a la mitad de la cancha? ¿Pero qué te dio o qué te demostró después también cuando dejaste de utilizarlo en ese puesto? No, una alternativa, una alternativa porque nosotros habíamos sufrido en cuanto a las lesiones de los centrales nuestros, tanto de Maidana, Mamana, en algún momento de Valanta, entonces Leo nos daba un poquito de salida más clara. Sobre todo, Leo es un jugador que es más preciso jugando en largo que en corto, ahí en la mitad de la cancha. Intentando buscar alternativas, pero no por un capricho, sino por una necesidad que teníamos en ese momento. Nada más que eso. Marcelo, voy a complementar lo que te preguntaba Juan Pablo, en función de, bueno, hay que reinventarse, armar, traer jugadores, elegir jugadores. Vos sos alguien que elige específicamente el jugador para el puesto y a veces hasta obsesivamente si no te lo traen y seguís insistiendo en el siguiente mercado. Yo te pregunto sin dar ningún nombre propio, ¿hay algún jugador que hayas elegido y que no pudo conectar y que hay un desencanto, no porque el jugador no dé lo máximo, sino porque llegó a un lugar, llegó a jugar, vos lo elegiste, lo trajiste para este momento y de golpe no funciona? Bueno, ¿hay alguno de los que haya tenido esa característica? Y en todo caso, ¿qué debe hacer un entrenador cuando pasa eso? Mirá, uno cuando va en busca de futbolistas que uno cree que son futbolistas que pueden encajar en un criterio, primero personal, de acuerdo a las necesidades que yo creo que tengo para un equipo. Y nosotros creo que en la elección hemos estado bastante acertados, más allá de que después me puedan decir, bueno, yo voy a dar ejemplos. Acá han llegado jugadores que todos pasaban por, tenían buena presencia, buena actualidad en sus equipos. O sea, qué sé yo, voy a hablar de Nico Bertolo, que era un jugador que la rompía en Banfield y que todos los equipos, varios equipos lo querían en sus clubes. Voy a hablar de Pitti Martínez, que era una de las apariciones del fútbol argentino cuando llegó a River, o sea, levantaba la platea de San Martín, que eso no es fácil, de entrada, o sea, generó expectativas y después, bueno, le costó consolidarse. Voy a hablar de Tabaré Biodés, que cuando llegó yo lo conocía, yo no lo conocía nadie, y en Paraguay, cuando entró esos 20 minutos, nos hizo pasar a la final de la Copa de Hortadores, porque hizo dos o tres cosas que fueron extraordinarias, después no lo pudo terminar de consolidar. Entonces, qué sé yo, Alario mismo que llegó y pudo en ese momento también, o sea, todos tuvieron buenas entradas en general. Después, el mundo River no es fácil. O sea, el mundo River no es fácil cuando tenés que convivir con lo que significa la exigencia permanente del mundo River, algunos jugadores lo pueden sostener, a otros les cuesta un poquito más, los momentos de adaptación para todos no son iguales. Pero bueno, en ese sentido yo no estoy desconforme porque creo que hemos traído, hemos hecho esfuerzo para traer lo que en ese momento nosotros creíamos lo que necesitábamos. Y después, bueno, la construcción de un equipo, de un equipo que en base a los jugadores que vos tenés y en base a los jugadores que vos perdiste, volver a tener que ser competitivo. Y algunos hasta lleva tiempo, ¿no? O sea, Sánchez, por ejemplo, el mejor jugador del último año en el fútbol argentino y que sigue teniendo una actualidad en México, se tuvo que ir de River. Se tuvo que ir y cuando volvió nadie decía, Sánchez se tiene que quedar. Y terminó siendo el futbolista que hoy es ahora. Y así hubo varios, así hubo varios. Entonces también a veces necesitas un periodo de adaptación y los futbolistas también tienen que entender que a veces River tampoco te da mucho tiempo, como sí te dan algunos otros clubes, ¿no? Tenés diferentes maneras de poder vivirlo. Pero bueno, River es esto. River te exige permanentemente. Marcelo, ayer tuvimos, o el fin de semana, la famosa fecha de los clásicos. Era un campeonato con 100.000 goles de promedio. Y resulta que todos los partidos juntos, apenas 5 goles, ninguno de visitante en 8 clásicos. ¿Sentís que hay conexión entre el promedio de gol que se redujo drásticamente con esta fecha? Y si le rescatás algo bueno a una fecha donde tuviste todos los partidos de morbo, de intensidad, de esos peligrosos que advertías vos todos juntos, con 6.000 policías, por ejemplo. No quiero direccionar la respuesta, pero bueno, es un contexto bastante pesado el que envolvió a la fecha de los clásicos. Bueno, sí. Yo particularmente, este es un campeonato que no me gusta. Para mí no me gusta para nada. O sea, es raro y como... A mí no me gusta. Pero bueno, hay que adaptarse a los tiempos que vivimos, a vivir estas rarezas del fútbol nuestro, de tener que jugar en estas condiciones. Y es verdad que en el fútbol, en este campeonato, en donde no hay muchas presiones en cuanto a los promedios, van los descensos sobre todo, los equipos se han visto un poquito más entusiastas. Había partidos que terminaban 4 a 2, 5 a 3, 3 a 0. Entonces, veníamos con una perspectiva de goles bastante entusiasta. Y justo da que en este fin de semana, donde se juegan todos los clásicos, con los condimentos que tienen los clásicos, donde hasta ahí una presión exageradamente dramática, que se vive en cada cuestión, cuando se juegan este tipo de partidos. Si no, hagamos un poquito de memoria y vemos cómo se está viviendo. El contexto extrafutbolístico, lo que se vivió en Rosario, por ejemplo, hace que después te tenga que jugar de esa manera. Tenés que jugar a no perder. Hay cuestiones que son bastante duras de aceptar, que pasan como si nada. Que pasan como si nada, porque parece que el fútbol argentino es una cosa normal. Cuando pasan cosas normales, como las que tenés que jugar algo condicionado, o tenés que ir a patear un córner con 4 policías rodeándote con escudo para que no te pegue algo en la cabeza. Es raro todo eso. Pero bueno, después a nosotros se nos mide, a los jugadores se nos mide por cómo juegan. Y bueno, en un partido, nosotros no hacemos cargo de eso. Si jugamos mal, jugamos mal. Ayer se jugó un partido horrible, pero ya sabíamos que las condiciones de la cancha iban a ser malas. Ya para un clásico, para un espectáculo deportivo, era feo hasta de verlo. De verlo por televisión ya era feo. Era desagradable. Y la última, no tiene que verlo en el fútbol, volvió Rafa. El mundo está en orden. Rafa Nadal, por supuesto. Volvió Rafa. Volvió Rafa, ¿no? Eso está bien. Eso está bien, ¿no? ¿Seguís vinculado con otros deportes o el fútbol te consume demasiado? Y me consume mucho más tiempo. Me gusta ver de vez en cuando otros deportes, pero bueno, estoy mucho más metido en el fútbol. Lástima el Arsenal. Igual sigo jugando, ¿no? De vez en cuando, para salirme un poco, voy a las canchas de acá del club y me pongo a jugar un poquito al tenis para sacarme un poquito... ¿Quién juegas al tenis? Con algún amigo acá. Con algún amigo. Que viene... Sacamos las raquetas y jugamos un ratito. Marcelo, un placer. También hace falta tiempo para disfrutar de una entrevista, así que gracias por el que nos diste. Un abrazo grande y lo mejor. Bueno, un placer para mí. Le mando un abrazo para ustedes. Gracias. Chao. Gracias por ver el video.